Durante toda esta madrugada se dio una azonada en Usme Pueblo. ¿Qué fue lo que pasó? Heridos, enfrentamientos entre las autoridades y diferentes personas que estaban en esta zona del sur de la capital colombiana. Adelante, Leonardo. Aníbal, televidentes de Río Bogotá. Muy buenos días. Pues así es, delicada situación de orden público en el sector de Usme Pueblo. Allí se representó un enfrentamiento entre los habitantes de un conjunto residencial y entre las autoridades que estaban realizando un operativo para capturar a un sujeto que minutos antes había disparado en contra del comandante del CAI Usme Pueblo. Sobre las 7 de la noche de este jueves, un atentado con arma de fuego en contra del comandante del CAI de policía Usme Pueblo obligó al despliegue de un fuerte operativo para capturar al atacante quien buscó refugio en un conjunto residencial. Hechos que nacen de un procedimiento policial cuando el comandante del CAI se encontraba haciendo un patrullaje y un sujeto sin mediar palabra procede a dispararle a este oficial y a la patrulla que se encontraba haciendo unos controles. Cuando las autoridades detuvieron al presunto atacante, la comunidad trató de impedir el procedimiento arremintiendo en contra de la policía metropolitana. Prometen una sonada hacia los policías. En vez de ayudar a la captura de este sujeto a solidarizarse ante la situación que está realizando la policía nacional, lo que procede es a atacarla con piedras, palos, elementos contundentes. En medio del enfrentamiento entre residentes y policías, un uniformado fue atacado en su rostro por parte de un sujeto, como se aprecia en el video. En ese momento, otro policía reacciona y dispara, impactando a un menor de 16 años de edad, quien murió posteriormente. El comandante del CAI de Usme Pueblo resultó ileso en el atentado, pero el uniformado, agredido en su rostro, se encuentra en delicado estado de salud. Estamos atendiendo a nuestro policial en el Hospital Central de la Policía. Los investigadores encontraron un arma de fuego en el lugar de los hechos, mientras que el presunto agresor escapó en medio de la confusión y está siendo buscado. El comandante del CAI de Usme Pueblo.